¡Qué peculiar protesta! Él es Alain Robert, mejor conocido como el Spider-Man francés. A sus 60 años escaló la torre Montparnasse allá en París para pedir el fin de la huelga en seis refinerías que afecta el suministro de gasolina en toda Francia y que ha obligado a cerrar varias estaciones de servicio. Robert subió sin arnés por toda la fachada del edificio de más de 210 metros con fin de solicitar un acuerdo y diálogo entre los jefes de las petroleras y los sindicatos en huelga. ¿Qué cosa, no? Uf, ya vuelvo.